Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé Al ver una flor perfumando el río, era angelical como el azahar Y corría y corría, buscando el horizonte, se perdía La quise tocar, la quise amenazar, quise amarla como a ti Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció Pasaron los años, y el arcano tiempo, la dejó de mí Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo Triste voy al malecón, para ver si el río Cambia la corriente y vuelvo a verme Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé Al ver una flor perfumando el río, era angelical como el azahar Y corría y corría, corría, buscando el horizonte, se perdía La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció Pasaron dos años, y el arcano tiempo, la dejó de mí Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo Triste voy al malecón, para ver si el río Cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.